Durante campaña hicimos compromisos que hoy se están cumpliendo. No es solamente una cancha de fútbol 7 en la que vamos a tener una mejor instalación para que los jóvenes jueguen, sino es una visión de largo plazo. Esta inversión de 4 millones de pesos que da la CONADE, que es el presidente Peña Nieto, y que se consiguió con gestiones de su gobernador Roberto Borges y de un servidor durante el tiempo que estuve de presidente electo, hoy son un resultado y es una realidad.